Bueno, vamos a ver lo que pasó el día de hoy en un lugar donde, pues, los mexicanos han hecho muchas cosas. Ahí estuvo Marco Rodríguez, ¿se acuerdan? Cuando le metieron siete goles en la Copa del Mundo a los brasileños. El Minerazo, se le llama, ¿no? En ese mismo estadio jugó el Atlas el día de hoy, ante el Atlético Mineiro. El Atlas, el de... ¡Ay! La garganta aquí en el estudio, qué horror. Es el de Blanco. El Atlas como local, ¿eh? El de Blanco. Como local, el Atlas jugando desde el principio, encarando, enfrentando, contra esta... Como dirían los clásicos, no se achicó el Atlas, ¿no? Sí, sí, muy bien. No fue, propuso el partido. Cada vez, hay que decirlo, más allá de papelones como el de Morelia, ¿no? O sea, cada vez se juega con más autoridad la Copa del Mundo. No, y el de León en su momento. Se hace más. Se hace más. El de Tigres también siendo eliminado en la primera ronda. ¿A quién tienden? Después de hacer el ridículo perdido frente al Atlético Nacional, ¿fue? Sí. ¿Quién? Eh, Atlas, la semana pasada. Sí. Sí. Tiene que ganar. O sea, hoy era forzosamente ganar para aspirar a seguir, a avanzar a la siguiente ronda. Y lo hace muy bien. La verdad que juega muy bien el Atlas. Sí, con mucha... O sea, con mucho millar. Yo digo que con mucho... Es el jugadorista que queremos ver en la liga, en este partido brillante. Muy bien. Ponchito, fue muy bien también, ¿eh? Ponchito no parecía tan chavo, ¿eh? No. Bueno, y entra este caballero, este Suárez, ¿no? El ecuatoriano. El ecuatoriano. El buen de Caxas de los refuerzos. Cumple, ¿no? Es el que mete el gol. Es el que mete el gol. Cristian Suárez. Cristian Suárez. Tú te ve, ¿verdad? Tú te ve. Te vean. ¿Qué? Y no experimentó ya Tomás Boy, ¿no? O sea, pone a cada quien en la posición, ¿no? No podía ser menos, Luis también. O sea, Tomás sabe que las aguas no están muy tranquilas en su entorno. Después de una temporada inestable dentro de la liga, después de la derrota que ya hablábamos en la Copa Libertadores de local, Tomás sabía que tenía, o sea, no podía salir a tratar de encontrar el hilo negro, ¿no? Ahora, la gran bronca viene cuando empieza el cúmulo ya de partidos, ¿no? Exacto. O sea, que se te empiezan a pegar, que se empiece a apretar el calendario. Este resultado evidentemente es muy positivo para ellos. El problema viene ya para cuando, por ejemplo, el Atlas tenga que tomar una decisión, si se alcanza a meter a una zona de liguilla o algo por el estilo, decir, híjole, tengo que jugar allá y tengo que jugar acá. En el caso de Atlas, no se trata de tomar una decisión. Mañana en la noche. Creo que es muy claro, ¿no? Se va a quedar en la liga. Regresa mañana en la noche, seguramente mañana en la tarde-noche a México. De ahí, vuelve a conexión a Guadalajara, el sábado juegas contra Veracruz y tienes que viajar seguramente el domingo o lunes a Santiago de Chile. Había un proyecto, no sé si continúe, después de la... cuando perdieron con el equipo colombiano, antes de esto, que iban a dejar a ocho del plantel titular aquí en Sudamérica. Puede ser, ¿eh? Y lo iban a viajar a Chile para no jugar contra el Veracruz el fin de semana. La cosa de la cual me parece que la liga tendría que poner un alto. Y les voy a decir por qué. Porque no es lo mismo jugar con Millar, Ponchito, Vilar, etcétera, contra el Veracruz, que jugar con suplentes, con un equipo que de ganar prácticamente está salvado. ¿Qué va a decir el Puebla? Va a decir, oye, también cuando juegues conmigo juega con suplentes. Pero por Dios. Sería incorrecto. No, pero al final tampoco puede medir. O sea, la liga no se puede meter ahí. No, pero oye, no puede. Está mal, está mal. Por Dios. La liga no puede decirle a un equipo quién o no alinear. No, pero la liga de alguna otra manera lleva cierta ventaja en ese partido. No le puedes ir a la liga. Pero no lo puedes hacer. Pero tendrían que hacer algo. Pero por eso era el tema que yo digo. Ahorita sí, todo es Melso Brojuela, si ganó el Atlas, si qué bueno, 1-0, fui de un mineirazo. La bronca viene cuando empieza la acumulación de partidos. No, eso tienes que tomar la decisión de dejar ocho aquí y viajar con un cierto equipo. Que según esto, yo ni un equipo mexicano lo ha hecho. Esta versión que nos cuentas de dejar futbolistas en Sudamérica. ¿Ya lo hicieron? No, yo que recuerdo no lo he hecho a ningún equipo. No, yo tampoco lo he hecho. Sería novedoso. Es que yo los viajes. ¿Mandé? Yo los viajes. No, mañana llegan, vuelan a Guadalajara, juegan el sábado contra Veracruz. A mitad de semana, el día 3, hay que viajar a Santiago de Chile para jugar el 3. Luego regresas, tienes que ir a Cruz Azul y luego tienes que jugar. No, Cruz Azul es una, bueno, no va a jugar en Vidalgo. No, pero a Cruz Azul, es decir, en Cruz Azul. Es que hay un lugar que se llama Cruz Azul. En Cruz Azul, sí. Yo juego golf ahí. En Gamanali, ¿no? Sí. Pero nada más vas, no invitas, nada más nos hiciste el darse. Luego discuten, ¿no? Tengo parques. No, no te... 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 Oye, no sabía que era un albatros, o sea, no sabías que era un albatros. Ese fuerte nunca ha jugado más chistoso, pero bueno. Pac, doble águila. Oye, pero... No, chistoso y un peinado, güey. Ah, también. Eso es chistoso. Ah, bueno. Chistoso el golf, no. ¿Qué? No, que si no desgasta a un equipo que te garantiza que entrenan bien, leyendo el tema. Mira, luego dice que el fútbol, bueno, ahí voy al fútbol. No desgasta a unos jugadores que se queden sin entrenar con su equipo, no hacen la conjunción y entrenan con el resto del equipo. Por mucha logística que sea, pues no los tienes compaginados con el resto del plantel. No, lo que es una falta de respeto a la liga. Lo planteas como una cosa catastrófica tú, Luis. ¿De qué? Un montón de viajes, güey. O sea, no. Sí. A ver. Es así muy catastrófico. O sea, si hay jet lag. Sí, claro. A ver, a ver, a ver. Pero eso sabía desde que empezaron en este acuerdo. Sí, de acuerdo. Pero hay que recordárselo. ¿Tú crees que Alcuela le va a gustar, a Chiel le va a gustar que el Atlas juegue contra el Veracruz con suplente? Pero ahí sí ya no. ¿Qué tiene que hacer? No es parejo. O sea, por eso. Pero tampoco puede llegar de precio a decirle a Tomás, voy. No, no. No nos dejas allá y lo regresa. Yo insisto. A ver, estás jugando una liga. Es tu liga. Es la que te mute. Es la que te da a comer. También pongamos un asterisco de reglamento en el que diga que tiene que jugar a Ronaldinho para que se llenen las tribunas. No, no, no. Es que es diferente, Ricardo. A ver, por Dios. No es que le digan. Pero es que tienes que tener también la calidad moral de respetar tu liga. Pero es que tú te tienes que preocupar por... Sí. Pero si es factible. Si hubiera calidad moral, Gerardo, se arreglarían otras cosas más importantes. Por eso. Que la alineación de una Copa Libertadores... Entonces yo, si fuera el Puebla, de verdad, o soy las Chivas o soy el Leones Negros, levanto la mano y digo, ese partido no se juega. El Veracruz... Pero bajo qué argumento. Porque no está el plantel completo del Atlas. Porque se altera. A ver, sí se puede prestar a malas interpretaciones. Pero hoy... A ver, llega Tomás, voy. Por eso está sentado. A ver, yo no lo tengo confirmado. Pero si se hace es... ¿Tú a quién dejarías? Siento, Tomás, voy. ¿A Vilar? ¿A Kahneman? Leao. ¿Sabes qué? A reclamar. Pero tú, de entrada, ¿crees que alguien se atreva a reclamar? Pues ni están haciendo alineación indebida, ni están faltando al reglamento. Va más por una cosa, como ustedes dicen, una cosa moral, una cuestión de decir, bueno, le estoy dando cierta ventaja a este equipo. Que es una bajeza. Que a los otros dos, como ellos suponen que están tasados los jugadores como titular de tal tipo. No pueden exigir que haya titular. Ya no, para el draft sí lo había eso. No, pero ya no. Bueno, pero... Ya no, hace muchos años. Pero sí se podría obligarnos que haya un cierto roster. Claro, los entiendo muy bien. Es una bajeza. Pero ¿sabes qué va a pasar cuando lleguen, o sea, Veracruz, Puebla, Leones Negros, y quieran pegar así, lleguen y toquen en el castillo de Colima 373, así con toda su fuerza, como, así va a sonar. Sí, claro. Se va a asomarse así, ¿qué quiere usted aquí? Vámonos, se le va a dar una pata y nos va a sacar a la chiquilla. Sáquese, ¿no? La chiquillada podrá, incluso a los tres segundos ni van a hacer este dedo. Bueno, pero lo cierto es que el Pueo y el Atlas ha ganado y ha ganado bien. Ahora, no sé, es una aversión. Tal vez ni se haga, y nosotros estamos haciendo aquí una tormenta. Pero sí sería una jala para Puebla y para la Liga. Pero es que, por ejemplo, tú decías que ningún equipo lo había hecho, creo que tampoco lo habían pensado. No es mala la idea. Además, digo, teniendo el poder económico que tienes, tampoco te cuesta mucho trabajo dejar ahí a ciertas... Pero vuelvo a lo menos, ¿qué priorizas? Tienes que priorizar a la Liga. La Liga, sí. Llevas más de 60 años. O sea, más que las hayas para 70 años, creo sin... Pero más allá de eso, tienes que priorizar siempre tu Liga, porque volvemos a lo mismo. O sea, ganas las Libertadores y no te dan el pase al Mundial de Clubes, iría el subcampeón. Es más por un poquito más de cuestión de orgullo, ¿no? De ganar esto. O sea, porque no te va a dejar nada. No te deja nada. Ni económicamente. Ni económicamente, ¿qué te deja? Hay un premio. Al contrario, si pasas a la Liguilla y eres campeón, tienes premios de derechos de televisión, me imagino, ¿no? Sí, claro. Ahí sí ganas, o sea, en la Liga. Y ganas seguramente con tus patrocinadores. Sí, está como confuso el asunto.